Se lo dicen, se lo dicen E-mack, you got the hello Fuck this up for your life Make a money, smoke and marry Loving your body and your eyes No creo lo que me contais Don't look at day spice Living with fire on ice Ey, se que no tan ready pa subir esa trend No Guay se la dice cocinando en la crem Ey Doy adiós pa' los que conmigo también lo estén High of the cake, look at my hand Trust me, no nos va a fallar el plan Me la suda lo que diga lo que no también Baby, enemies, ¿quién? ¿Qué decís, men?